Hola amigos, bienvenidos a otro video de Hennessy's y en el video del día de hoy los traigo al mejor hotel de Villa de Leyva y comenzamos con esta vista asombrosa, miren que hermoso, solamente desde la habitación que tengo o sea, imagínense el resto de todo lo que podemos ver en el hotel, ustedes se van a quedar asombrados ya hicimos check-in y lo primero que te dan para que ustedes vean las dimensiones de este hotel es un mapa de todo el hotel, miren todo lo que tiene el hotel bueno, imagínense, vamos a ir a nuestra habitación y hay que cruzar este puentecito ya uno siente que comienza la aventura comenzamos cruzando el puente y miren hacia las cabañas mágicas miren todo, por acá tenemos como una mini, no es una laguna, es como un mini río riachuelo está muy bonito, así que vamos a ver qué tal nuestra habitación ya aquí vamos llegando al área de las habitaciones miren qué linda la vista de verdad me parece muy lindo miren hay un mini río está muy lindo y ya por acá vamos a la habitación que es la 501 que está en la esquinita aquí creo que quedarían bonitas unas fotos y miren por acá tienes un patio súper lindo vamos a ver primero la habitación y luego vemos el resto wow, miren esta vista no, 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 qué bello qué bueno, lo primero entramos acá es con su sistema de llavecitos que me pareció muy bien la habitación está muy grande tiene incluso dos camas yo no pensaba que iba a ser tan grande pero bueno, me pareció bonito tiene aquí un área de caja de seguridad me parece chévere tienes por acá una entradita con una o sea, con una información sobre el hotel tiene su letrero de por favor no molestar por acá tienes un closet por acá tienes una ventana que da hacia afuera ah, no sé, pensé que se abría más o bueno, tengo que ver pero está muy bonito, miren tienes una vista muy chévere de hacia afuera bueno, por acá las camas como les había dicho tienes por allá controles tienes como para tomar notitas tienes más información sobre el hotel directorio tienes el teléfono para llamar hacia recepción un televisor es pequeño pero es lo suficientemente bueno a mi parecer tienes un espejo para verte antes de salir en la mañana en cuanto al baño algo que me parece fabuloso es esta vista súper linda que tienes hacia la montaña afuera tienes como un área social acá el área hacia la montaña está muy bonito un tragaluz hermoso donde se ve el cielo y le da una iluminación clave al baño algo hermoso tenemos tina señores para meternos un rato y disfrutar tenemos también su regadera tienen por allá sus cositas de ducha por acá tenemos secador muy importante extra importante toallitas para que tenemos cositas útiles como por ejemplo este es champú tenemos enjuague bucal que yo siento que nunca en ningún lugar nos habían puesto gorro de baño pañuelos faciales tienes crema tienes acondicionador tienes más papel higiénico tienes estos son jaboncitos tienes para tomar agüita tienes más información tienes otro espejito y que bueno esa es como tal la habitación entera me parece que está muy completa me parece que tiene todo lo necesario y bueno se van a quedar locos cuando vean sobre todo todas las instalaciones del hotel y todo lo que tienen disponible para hacer a mi parecer está perfecto perfecto señores así que voy a seguirles mostrando para que vean y bueno también disfrutar obviamente de acá y bueno amigos yo por acá estoy listo para ver y hacer un poquito de ejercicio porque obviamente el ejercicio es sumamente necesario para el cuerpo así que bueno vamos a ver qué tal hay varias opciones incluso leí que había opción de tenis de mesa entonces vamos a ver que jugar un poquito sudar ver qué hacemos para luego ir a la piscina vamos a disfrutar por acá está la entrada como tal al hotel bueno por allá está el mini golf que ya les iré mostrando y por acá está la entrada la recepción por acá hay unas salitas súper bonitas me gustan las frases que están en los alrededores del hotel por acá tienen un área súper linda por acá la vista por allá hay una capilla no me voy a acercar mucho porque hay como una boda miren por acá está de nuevo el el mapa del hotel miren aquí están en las cabañas donde yo estoy que son las 24 habitaciones del bosque que son como un poquito más escondiditas y por acá tienes todo lo que tiene que ver con el hotel pues por acá está el área de las piscinas jacuzzi sauna como el área del spa por acá está el área del lago que les mostré donde están las hamacas por acá hay muchas habitaciones por acá está la sala como una cancha de básquet creo por acá está un área de el área de mini golf tienes mira tienes parqueadero perrera cancha múltiple cancha de tenis parque infantil el lago jacuzzis piscinas sala turco cafetería tienes hasta un centro energético tienes todas las habitaciones la cabina la capilla sala de juegos o sea de verdad es algo tan completo tan completo miren por allá pueden ver por allá está la capilla que es donde está la boda y miren tienen muchos espacios súper bonitos los pasillos de verdad que es un área muy bonita muy completa me encanta este tipo de espacios hacia el aire libre pegadito a la montaña mira me puedo sentar por acá y disfruto de la vista el aire libre no de verdad que es brutal entré de casualidad este hotel pero no me arrepiento de hacer esta caminata y bueno ver qué tal porque es bello disfruten de esta vista panorámica de Villa de Leiva se ve muy bonito miren hacia allá toda la ciudad está hermoso me encanta me parece un lugar muy bonito tiene unas áreas muy completas como pueden ver en todo esto y me parece que tiene buen precio para jugar para venir acá y disfrutar un ratito con esta vista hermosa de Villa de Leiva con un cielo azulito así que voy a seguir jugando ok ok bueno ya les he mostrado un poco de las instalaciones como por encima de la recepción los salones que tienen en sus alrededores entonces bueno voy ahorita a ver qué hago de diversión para seguir mostrándoseles en el video y ya luego seguiremos el resto de las instalaciones para que todos también lo vean nuevo plan dentro del hotel jugar tenis esta va a ser mi primera vez jugando tenis que es sorprendente o sea me encanta me encanta que tengamos todo este espacio para jugar y todo para nosotros o sea todo para mí bueno señores mi primera vez jugando tenis y miren tengo toda la cancha solo para mí para jugar así que bueno vamos a ver qué tal a darle unos raquetazos y disfrutar y este plan está totalmente incluido al ya ser miembro del hotel o sea ser huésped del hotel así que a jugar y disfrutar bueno es listo ya jugamos un rato tenis estuvo súper divertido vamos a ver qué otra actividad tenemos por allí disponible porque quiero mostrarles la mayor cantidad de actividades que pueden hacer acá mientras se hospedan qué tipo de cosas pueden hacer voy a tratar de hacer la mayor cantidad de cosas posibles para que tengan esa información así que bueno sigamos el juego miren qué lindo todas estas estas son las áreas de las piscinas está muy bonito muy muy bonito tienes las mesitas por acá tienes por acá la piscina miren la vista está muy bonita muy muy bonita por acá está la área de los jacuzzis que lastimosamente no están disponibles en este momento pero tienen las están remodelando para ponerlos mejores más bonitos así que bueno no les voy a mostrar mucho más ahorita la piscina sino quería como hacerles esa introducción para que vieran un poquito pero ya cuando yo venga a utilizarla ya hice una reserva porque tienes que hacer una reserva y ya la realicé así que cuando venga a utilizarla les grabo un poco más estamos acá como en la entrada a un paraíso me encanta está hermoso 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 vamos de verdad que aquí creo que me canso de caminar y caminar y cada vez veo algo nuevo por acá miren qué lindo miren por acá tengo un puentecito vamos a bajar por ese puentecito a ver qué tal miren qué linda y escuchen la tranquilidad y el agua no sé si lo pueden escuchar pero se escucha tan tranquilo wow ya esto es otro nivel estamos en plena naturaleza está muy lindo está súper bonito miren esto es el área como de villar y miren qué lindo el parque incluso con su hamaca está muy bonita y muy grande y espaciosa y bueno otro de los planes que tenemos incluidos acá en el hotel es poder jugar tenis de mesa así que bueno vamos a jugar un poquito bueno tenemos tenis y hockey de mesa tenemos las dos opciones así que bueno vamos a jugar un poquito para que se sigan viendo las diferentes opciones de planes que podemos hacer acá dentro del hotel incluso tenemos billar y por acá están las mesas de tenis de mesa y hockey de mesa así que o sea de verdad que está súper súper completo o sea yo creo que nos caminamos y caminamos y caminamos y no nos cansamos de todos los planes que podemos hacer y lo mejor de todo todo está incluido con la estadía o sea no tienes que pagar exo no tienes que hacer nada sino todo ya te lo incluye la estadía como tal así que ahogan y miren esto qué lindo e interesante acá hay un salón exclusivamente para niños bueno estas son bicicletas que ellos te prestan o sea ya tú puedes tomar tu bicicleta con ellos y caminar estar por Villa de Leyva y acá este salón exclusivamente para niños voy a grabarlo ahorita porque está solito miren qué lindo está súper bien tienen como para pintar y colorear tienen jueguitos tienen esos anuelitos tienen el piso para jugar miren tiene una piscina de pelotas este lugar está súper lindo para los niños acá se divierten como nunca me encanta ok bueno listo decidimos almorzar acá mismo en el restaurante del hotel porque bueno para irnos a buscar otra opción afuera preferible quedarnos acá vimos las opciones de verdad tenían una carta muy amplia que incluía carnes pollos pastas tenías muchas opciones hamburguesas sándwiches de verdad que era una carta muy completa en cuanto a los precios tiene los precios regulares que tiene un restaurante como tal obviamente no es súper económico pero bueno son los precios que tiene un restaurante como tal y bueno para la vista que tiene acá el restaurante me parece que está que está bien y algo que me parece súper lindo es que miren la bandera que tengo atrás de verdad almuerzo con esta súper bandera de color ondeando con la brisa brutal ok por acá ya llegó la comida esta es mi baby leaf en realidad o sea me parece que tiene un tamaño bien para ser junior o sea obviamente es un tamaño a lo mejor más pequeño para otras personas pero a mi parecer está súper bien y vienen con unas papitas al estilo de acá del hotel que son como unas papitas en casco con perejil y siento que tiene como una mantequillita por encima así que bueno a disfrutar y por acá está la boloñesa viene completa la pastita tipo espagueti con la carnita pancito ensalada tienes por acá el quesito así que bueno a disfrutar todo esto y bueno por acá llegó el chocoflan se ve rico se ve deliciosa vamos a probar a ver qué tal esto tenía un precio de 10 mil hay bastantes lugares para los niños eso me parece genial tienen acá para montarse y becerse y columpiarse jugar están las hamacas está de verdad hermoso es como un mundo acá y miren este columpio está demasiado lindo para montarse voy a montarme a ver qué tal bueno es un poquito incómodo faltaría que tuviese como un colchoncito para que fuese más cómodo pero está está chévere y bueno acá ahorita vamos a un lugar muy especial que es llamado centro energético allí nos vamos a conectar con nosotros mismos a leer una frase que está en ese círculo así que bueno vamos a ver qué tal vamos a hacer la prueba y les contaré pero es que conectarse con esta vista no tiene no tiene pérdida y en este momento estoy en un lugar muy especial acá dentro del hotel de Uruelo y es el llamado centro energético es un círculo es un espacio acá en la parte superior del hotel miren incluso ya están los tanques de agua miren es este círculo que está acá y la idea de este centro energético es que como que ciertos factores que no son como explicados porque simplemente es como una energía tú puedes hablar en cualquier parte de acá pero al posicionarte dentro de este centro la voz suena como con eco o sea aquí estoy y no tengo la voz con eco ni aquí 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 en ninguna parte tengo la voz con eco solamente cuando me posiciono aquí en el centro o sea es como no se sabe o sea este lugar fue descubierto en su época de su fundación por un sacerdote porque este lugar fue fundado por un sacerdote esta hospedería este hotel y él estaba rezando al parecer eso fue la historia que nos contaron él estaba como rezando un rosario en cada parte de la hospedería del hotel en la época de la fundación cuando de repente llegó a este espacio se paró acá y escuchó que la voz era distinta sonaba distinta en ese espacio específico este es el único centro energético acá en Colombia al parecer hay solamente dos más y recuerdo que uno era Argentina y creo que el segundo era en México creo que no hay más eso es lo que recuerdo que nos explicaron así que muy lindo para venir acá a reflexionar a sí a reflexionar a pensar sobre la vida incluso acá tienen una frase muy bonita que es llegar cerrar los ojos respirar profundo o sea es un lugar donde puedes sentir a Dios su presencia y bueno acá puedes pensar en aquello que quieres perdonar y dejarlo acá porque es un sitio de mucha de mucha energía de mucho sí de mucho sentimiento a mi parecer profundo eso me gustó bastante y ahorita estamos acá en el lago este es un área muy lindo también dentro del hotel miren por allá se pueden ver unos peces besitos ay qué lindo qué lindo no de verdad la vista acá me encanta miren la montaña acá hacia atrás y para allá tienes una vista hermosa y bueno sí acá está el lago está súper bonito súper lindo me encanta miren de verdad que acá me sigo sorprendiendo la cantidad de cosas que pueden hacer y que pueden ver acá dentro del hotel ahorita voy para un área que hay una hamaca ahí muy bonita y también con vista al lago miren por acá hay que pasar con cuidado por este puentecito así que bueno ya estamos cerquita de la hamaca vamos a ver qué tal es y disfrutar un poquito de la vista al lago porque de verdad no me canso de decir que hay muchísimas cosas que hacer acá miren por acá otra vista del lago oye desde acá el lago se ve mucho más bonito y miren allá era donde estaba mostrándoselo me encanta y ya ahorita vamos a la piscinita vamos a disfrutar un ratito de la piscina aprovechar que bueno aunque esto de que esté pegando el sol no es que sea mi mayor esperanza porque yo quería que estuviese sin sol pero bueno vamos a seguir disfrutando un poquito de la agüita y sí seguir descansando y disfrutando y bueno por acá les muestro un poco de las piscinas miren acá está prácticamente solo para mí y aquella está muy linda donde tienes como el minibar pareciera que fuese como un bar allá y miren la vista de verdad increíble me encanta o sea lo que más me encanta es la vista es la vista que tienes de la montaña de Villa de Leyva porque o sea ustedes tienen la vista hacia acá a la montaña y al frente tienen una vista genial a Villa de Leyva entonces me parece que es chévere las dos vistas miren por ellas que pasamos hace ratito entonces vamos a seguir disfrutando pero esta vez en la piscina bueno aquí dice máxima 1.05 mínimo 1.05 pero bueno vamos a disfrutar ok esta se ve bajita entonces chévere sí para disfrutar muchísimo más porque de verdad a mí me encanta cuando el día está así como calientito pero no está pegando tanto sol pero tú sientes como el calorcito es un momento súper genial para poder disfrutar de este tipo de lugares así que vamos bueno listo ya son las 6 de la tarde ya está atardeciendo comenzando el atardecer y el servicio de la piscina es hasta las 6 así que bueno estuvimos todo este rato y de verdad que me encantó la piscina es climatizada está súper rica esta está un poquito más fría y de arriba más caliente pero disfrutamos bastante así que bueno vamos a continuar nuestro recorrido por hoy vamos ahorita a echarnos un bañito y luego ver qué hacemos para cenar miren qué tal se ve esto para un baño relajante o sea está grandísimo tiene muchas burbujitas me encanta aproximadamente 10 horas después y buenos días amigos desde este hermoso lugar acá en Villa de Leyva digamos si no es hermoso amanecer con esta vista miren para allá o sea demasiado hermoso ahorita para comenzar el día vamos a desayunar les quiero mostrar qué opciones tienen acá para desayunar dentro del hotel en la estadía al parecer es un desayuno bufet pero quiero mostrárselos bien bueno para que les muestro un poco las opciones de desayuno que tomé de verdad eso estaba súper lleno de gente y bueno traté de tomar varias cositas y luego grabársela por acá les muestro algunas opciones de panes que tenían era pan de yuca maíz integral pan de zanahoria este es un caldito de costilla aquí los huevitos los pedí revueltos y por acá tienen unas opciones de queso bueno mermeladas quesadillas unas como unas salchichitas envueltos arepa de verdad que todo se ve súper rico así que bueno vamos a ir dándole para probar a ver qué tal está acá tienen lockers donde pueden guardar sus cositas antes de ir a la piscina y por acá están los bestiares grabo porque no hay nadie obviamente pero espero que vean y bueno como les dije voy a utilizar un poquito más de la piscina para disfrutar aunque bueno ya son casi las 11 de la mañana y el check in el check out es alrededor de las 12 o una de la tarde así que bueno bueno a la una pero igual voy a tratar de estar aquí como está las 11 y algo y ya luego si ir a la habitación tomar un baño más largo de verdad que el tiempo pasa súper rápido cuando estás acá quería hacer muchas más cosas pero de verdad que el tiempo pasa extremadamente rápido así que bueno voy a seguir disfrutando la piscinita y ya luego les cuento al final cuando me vaya qué tal son los precios para que ustedes tengan una idea y ya luego Y bueno, listo, ya nos vamos acá del Hotel Duruelo De verdad que la estadía estuvo increíble Como ya van a ver, o como vieron mejor dicho Tienen muchísimas cosas que hacer Zonas recreativas, zonas de esparcimiento Tienen la piscina, el área de masajes, de turco Tienen muchísimos juegos a su disposición y áreas para jugar De verdad que es un lugar que me parece increíble Y lo mejor de todo, las vistas, el área de jardín que tienes hacia Villa de Leyva La montaña, o sea, es increíble, increíble En cuanto a precios, nosotros tomamos un hospedaje Que queda en el área de las cabañas Es un poquito retirado de la casa principal Pero eso tiene un precio de 330 mil pesos Alrededor de unos 80 y algo dólares por noche Sin embargo, acá adentro también tienen hospedaje Las habitaciones rondan los 480 mil pesos Y ahí sería como 120 dólares, 115 dólares Algo así aproximadamente Así que bueno, ya saben más o menos Cuál es el presupuesto que necesitan para venir a hospedarse acá Y para disfrutar de todos estos espacios Que a mi parecer, para darte un pequeño lujo acá De relajarte dentro de la ciudad Porque tienes todo Tienes para bañarte, para disfrutar en las piscinas Tienes para jugar, tienes para comer Porque hay restaurante, cafetería De verdad que acá tienes todo, todo Para quedarte enteramente adentro Y disfrutar de estos espacios Y lo mejor de todo, relajarte Así que bueno amigos, eso fue todo por el video de hoy Espero que les haya gustado No olviden suscribirse, comentar, darle me gusta Y bueno, dejarme aquí abajo sus sugerencias Para los próximos videos Y contarme qué tal les pareció Si les gustó este hotel Que fue lo que más les gustó Espero esos comentarios allí Y nos vemos en el próximo video Bye, chaito Y por cierto Recuerden que también me pueden encontrar Por Instagram y TikTok Nos vemos por allá Besitos ¡Gracias!